La humanidad tiene hoy un desafío urgente, combatir la crisis global generada por la contaminación por plásticos. Ecuador y Suiza coincidimos en que, ante un problema ambiental y sanitario global, solo caben respuestas globales. De ahí la necesidad de acciones multilaterales conjuntas entre Estados, organismos internacionales, comunidad científica, academia, sector privado, ONG y sociedad civil. Producto de todos estos esfuerzos que está haciendo Ecuador en materia de conservación, la idea es tener varias bilaterales acá, con fondos de cooperación, con filantropía, con multilaterales y otros países, para que Ecuador reciba una retribución económica por todos estos esfuerzos de conservación que estamos haciendo. Son fondos de cooperación que llegan a nuestros pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas. Así que estamos acá para decir un poco qué hemos hecho con eso y también presentar nuevos proyectos. Tenemos que trabajar en un país verde y productivo.